bueno que es la que hay corillo aquí mi ya de vuelta si estoy vivo y si esto es otro vídeo otro gameplay un poquito de call of duty infinite warfare otro parecido al último que había subido no van a ver mi hermosa cara no he dejado de jugar si he dejado de subir vídeos pues por distintas razones cosas personales y cuestiones pero nada quiero compartir este gameplay con ustedes porque el último que había subido obviamente era el nook que logré utilizando la rpr evo pero lamentablemente al final como recuerdan el juego se acabó y pues nadie murió por el diatomizer strike pero en esta ocasión lo logré estaba un juego algo cerrado eso es lo cómico de este bueno no cómico lo interesante es que estaba bastante cerrado morí unas cuantas veces ahí al principio pero lo logré cuando el juego estaba alrededor de 80 y pico kills traté de mantenerme vivo hacer unos cuantos kills más al final pero tan pronto muero que veo que ya el otro equipo toma ventaja pues decido llamarlo y si al fin puedo compartir un vídeo un gameplay en donde logro el nuclear o el nook o el diatomizer strike como quiera decir como quieran llamarle punto ustedes entienden el nook y lo llamo suena explota todo el mundo se acaba el juego y mano en verdad me ponte un brutal no me esperaba que lo iba a lograr en este juego sinceramente no estaba ni enfocado en alcanzar el nook simplemente estaba jugando y tratando de mantenerme vivo lo más posible y cuando vine a ver pues estaba más cerca de lo que esperaba y nada no quiero seguir hablando no quiero tratar de llenar el vídeo de babita así que nada lo voy a dejar con el gameplay espero que lo disfruten voy a tratar y les prometo que voy a seguir tratando de compartir vídeos aunque sean así simples en el canal para no dejarlos morir yo sé que muchos habían estado preguntándome a través de las redes sociales que que había pasado que que volviera a hacer vídeos de gaming pues nada aquí estoy compartiéndole esto voy se los prometo a tratar de seguir haciendo videitos y nada espero que estén bien todos déjenme saber los comentarios que piensan que quieren ver sé que están ocurriendo un montón de cosas en todos los call of duty hay un montón de updates armas nuevas está todo el mundo pompeado para el regreso de boots on the ground en world war 2 muchas cosas ocurriendo así que paso a paso voy a tratar de caer en el ritmo de todo lo que está ocurriendo en prácticamente en los tres con las dudas que están vigentes que son black ops 3 infinite warfare y modern warfare v master nada me dejan sobre los comentarios que les gustaría ver qué juego cuál de esos tres les gustaría ver más en él en el canal nada yo soy mig ya recuerda darle like suscríbete al canal para más rígala voz que estoy de vuelta comparte este vídeo y nada disfruten el gameplay el nook por fin de mig ya radio nos vemos en el próximo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Quién quiere mover de la calle? ¡No! 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 ¡Aquí está en el final de la confirmación! ¡Friendly, serum, activo! ¡We've lost the lead! ¡Roger that! ¡Be advised! De-admiser strike the floor! ¡New case just needs a land! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!